vuelvo a comenzar estoy grabando vamos a ver destilación bach destilación bach es una es una forma de destilación que utiliza una carga inicial en un alambique o en un depósito en el fondo de la torre se comienza la operación de destilación y el producto destilado es lo que se obtiene como producto de esta destilación como resultado de esta destilación y cumple un rol importante el tiempo de destilación es decir los diferentes productos o fracciones de una mezcla quizás componentes porque no componentes puros se obtienen acotando o teniendo en cuenta el tiempo en que vamos acumulando el producto destilado entonces habrá rangos de tiempo en donde sale una mezcla y habrá rangos de tiempo en donde se puede lograr alguna especie pura o digamos este lo más purificada posible esa es una de las aplicaciones de la destilación bach también esto lo mencioné en la clase pasada con el cálculo riguroso es una modalidad alternativa de cálculo riguroso de torres continuas haciendo las modificaciones correspondientes entonces es un tema que está vinculado con lo que veníamos viendo simplemente que a ustedes desde el punto de vista del diseño que están desarrollando no les va a aportar demasiado pero bueno siempre se da este tema un poco porque ya venimos con el cálculo riguroso y con el sistema de ecuaciones venimos encaminados con justamente con la clase anterior que es el cálculo riguroso y no cuesta demasiado de esfuerzo entender la operación bach cómo representarlo matemáticamente cómo es la operación y tiene múltiples usos principalmente en laboratorio pero también he visto destilaciones bach a nivel industrial entonces de paso también sirve como pulmón esto es para dilatar un poco los plazos y darle tiempo a ustedes a que avancen sobre las distintas etapas y no confinar demasiado el trabajo de diseño en un corto plazo bien vamos a ver un esquema por el momento después por favor si me olvido me lo recuerdan por el momento voy a tratar de mantener este tamaño después ya cuando pasemos al resto del desarrollo puedo hacer un zoom solo para que se vea la operación completa si hay algún problema de definición o resolución o no sé o no me pueden seguir me dicen hago zoom y lo vamos viendo por partes este es el esquema representativo de una destilación bach les mencioné hay un depósito en el fondo donde se realiza una carga inicial cuando se comienza la operación se aporta la energía suficiente como para que bueno algo que implícitamente se entiende la carga debe ser líquida a partir de allí se le da la energía suficiente como para lograr el punto burbuja y comienza a evaporar como ustedes ya saben esto ya lo vimos el vapor ascendente pasa por las distintas etapas donde toma contacto con la acción líquida descendente que la proporciona por parte del condensado que retorna la torre llamado reflujo y otra parte sale como destilado al realizar la carga inicial no existe una corriente de alimentación ya vamos a ir viendo variable por variable entonces no hay corriente de alimentación no confundirse con esta corriente que estoy señalando con el cursor no es una corriente lateral de materia sino eventualmente puede ser una corriente de energía flujo de energía el desarrollo que vamos a ver hoy es adiabático es decir como que la torre estuviera perfectamente aislada con lo cual este QJ es cero y únicamente van a existir dos Q, dos flujos de calor que ustedes ya lo conocen QB en el reboiler y QD en el condensador como corriente neta exterior de este tipo de operación solamente tenemos la corriente de destilado se realiza una carga inicial luego se opera la destilación únicamente obteniendo como producto de salida por cabeza el destilado bien al ser una operación batch un poco también para la gente que hizo ingeniería de las reacciones químicas los reactores batch así como cualquier operación por lote presenta una variación de sus variables cualquiera de ellas sus características sus propiedades etc a lo largo del tiempo por lo tanto la destilación batch es exactamente lo mismo no está en estado estacionario por lo tanto aparecen ecuaciones que representan una evolución del sistema o de la operación en función del tiempo y esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales por lo tanto el contenido ya sea tanto composición como masa de la carga inicial que hayamos hecho va a ir cambiando con el tiempo también va a ir habiendo cambio en la composición o el número neto de moles de cada una de las especies en cada una de las etapas y también por supuesto va a ir habiendo cambios en la calidad del destilado hay dos formas de operar una operación por lote una operación batch refiriéndome a las variables que fijo o que fijo como objetivo la operación batch puede darse a flujo de destilado flujo molar total de destilado constante o la otra alternativa es a flujo de calor de condensación constante ¿cómo entendemos esto? el hecho de que haya una variación con respecto al tiempo la calidad del destilado va a ir cambiando con respecto al tiempo para bien o para mal eso depende de los objetivos que nosotros tengamos si yo deseo mantener el caudal molar total de destilado el que necesariamente va a tener que ir cambiando es QD y seguramente va a ser QB eso sin duda pero si fijo B QD se tendrá que acomodar para dar respuesta a la demanda en función del tiempo la otra alternativa es fijar QD o sea el flujo de energía en este caso que saco del condensador o sea el flujo de energía condensante es fijo es siempre el mismo y lo que va cambiando es el flujo molar total de destilado el hecho de que D como flujo molar total de destilado se mantenga constante o varíe no tiene nada que ver con la composición de esa corriente la composición está definida en este caso como D minúscula todas las variables que vean el signo de pregunta es porque son variables incógnitas que van a salir como resultado de la resolución del sistema de ecuaciones que generemos hoy les estaba diciendo que independiente de que se mantenga constante D o haya una variación del flujo molar total indefectiblemente su composición va a ir cambiando con el tiempo pero son dos modalidades entonces que tenemos para operar una destilación batch con D constante o con UD constante bien otra característica de la destilación batch es en el desarrollo en la representación matemática que vamos a ver hoy cada etapa tiene un hold up ¿a qué le llamamos hold up? básicamente o sea de alguna manera traducido o entendido en el concepto de lo que es hold up hold up permiso bien a ver consulta van a subir el informe de etapa 2 actualizado si por favor lo consultan con Héctor mañana no sé o sea no quiero meter ruido con esto porque no sé que había hablado con él o no sé que tiene pensado él al respecto se lo puedo mencionar pero desconozco en esta instancia no puedo dar respuesta de eso yo se lo comento así mañana seguramente les va a poder responder Agustín con D y con XD por favor me lo podés hacer verbal oral era una consulta de lo que dijo recién de que dijo que la cantidad de D que salga no va a hacer variar XD que sería D minúscula que tiene ahí pero que XD si va a variar eso sería cómo sería ese tema me quedo ahí con los correcto XD varía por simplemente hecho el estado no estacionario pero no tiene nada que ver con que varíe de D correcto a ver vuelvo a reiterarlo quizás no fui claro esto tiene que quedar claro por favor me interrumpen lo que sea necesario para que quede bien claro D es el flujo molar total de alguna manera si lo queremos ver de otra manera hablemos en términos de caudal volumétrico flujo volumétrico 10 litros por hora por ejemplo si yo fijo 10 litros por hora voy a tener una válvula modulante en este divisor que se irá irá adaptando la apertura de esa válvula para siempre brindarme 10 litros por hora pero la composición este D minúscula es flujo molar mol por hora flujo molar por especie los flujos molares por especie van a ir cambiando con el tiempo a pesar de que mantenga el total constante eso significa que si obviamente cambian los flujos molares de cada uno de los componentes con el tiempo va a ir cambiando la composición pero no el flujo total ¿sí? listo hasta ahí se entiende bien bien les comentaba acerca de del hold up ¿sí? es la capacidad cuando hablamos del hold up bueno esto probablemente ya lo han visto en otras cátedras probablemente en alguna en alguna cátedra de integración cuando hablamos de hold up de un proceso cuando ustedes inician o ponen en marcha un proceso habrá un volumen de sustancia retenido a lo largo del proceso debido a acumulaciones debido a que la propia operación necesita acumular entonces cuando se habla de hold up de proceso se habla de la acumulación que en una situación normal en estado estacionario logra acumular ese proceso de sustancia sustancia mezcla la mezcla que interviene en el proceso cuando hablamos de hold up de una destilación podemos hablar del hold up total es decir dispongo de un equipo ya construido la pregunta es ¿qué volumen debo alimentar o debería por lo menos considerar para que ese equipo funcione? es decir todo el líquido que se acumule a lo largo de la torre ya sea en los platos en el fondo en el propio condensador en el acumulador pulmón incluso en alguna cañería sifón que pueda llegar a ver todo eso conforma el hold up de la operación de destilación eso es muy importante cuando nosotros debemos prever situaciones por ejemplo de parada de planta tenemos que prever un volumen acumulado para poder alimentar el proceso y poder limpiar ese proceso limpiar el hold up es decir generar el arrastre de todo lo que tengo acumulado en el proceso y que no lo voy a poder sacar si no recurro a una purga de proceso entonces significa que hay un material remanente por ejemplo una destilación batch destilo la mezcla A y después quiero pasar a la mezcla B ojo que hay mezcla A que me quedó dentro del equipo tengo que limpiarlo ¿está bien? y para la idea lo que me quedó dentro del equipo es el hold up cuando hablamos de hold up del plato es la capacidad de acumulación del plato cuando hablo de plato estoy hablando de etapa teórica o lo que busco cuando menciono la palabra plato ya me refiero al dispositivo mecánico propiamente dicho cuando hablo de etapa es la idealización que se realiza sobre ese dispositivo mecánico considerado con la definición que he dado a clases atrás acerca de cómo se define una etapa teórica en destilación entonces una vez diseñado el plato y construido el plato tiene una capacidad de acumulación y de acumulación siempre hablando en términos de acumulación líquida esa acumulación líquida es la que proporciona la fase continua a partir de la cual digamos perdón el plato va a poner en contacto o va a procurar hacer lo más eficiente posible el contacto entre ambas fases para favorecer la transferencia de masa que queremos lograr para obtener separación en torres de plato la fase continua la proporciona la fase líquida que es la fase acumulada del plato y la fase dispersa es el gas que a través de burbujas fluye a través del líquido y eso es de alguna manera lo que proporciona el contacto después hay muchas otras variables para tener en cuenta el tamaño de la burbuja la dispersión el mezclado etc. se considera entonces cada plato que se encuentra perfectamente mezclado y esto de alguna manera tiene que ser un dispositivo mecánico que lo proporcione de esa manera porque justamente nosotros la eficiencia de esa etapa la eficiencia de la separación está ligada al régimen de flujo que pueda lograrse en esa etapa entonces considerando el hold up del plato es decir la capacidad de acumulación que tiene el plato donde el líquido que se acumula con el vapor burbujeando a través del líquido se puede considerar un volumen perfectamente mezclado y si eso es así entonces las ecuaciones de balance de masa que aplican son muy parecidas a las que ya conocemos por lo menos quien haya cursado IRQ para el resto lo va a entender perfectamente entonces las ecuaciones de balance de masa para cada una de las etapas son equivalentes a las ecuaciones de balance molar total que utilizamos para los reactores mezclas completas considerando que cada una de las etapas es un reactor mezcla completa de hecho el ejemplo o sea el desarrollo teórico que vamos a ver hoy contempla reacción química puede o no darse esta situación lo que vamos a ver hoy el hold up de cada plato lo vamos a adoptar constante eso significa que cada etapa dentro de la torre tendrá el mismo hold up no necesariamente igual al hold up asociado al condensador o el hold up de la carga que contiene el alambique en el fondo el plato N son dos hold up que pueden ser diferentes al resto los platos internos lo vamos a considerar de hold up no solo iguales entre sí sino constante en el tiempo y eso está delimitado por la capacidad del plato supongamos un plato tiene 5 litros de capacidad de acumular líquido todos los platos internos de la torre tendrán 5 litros y en el tiempo a pesar de darse la operación de destilación y separación etcétera etcétera la acumulación del líquido van a ser siempre los 5 litros que estoy poniendo como ejemplo entonces se mantiene estable en el tiempo y son iguales entre sí excepto repito el del condensador y el del reboiler esa situación que acabo de mencionar puede que no sea así es decir puedo tener etapas con distintos hold up distintos diseños de platos y cada plato tendrá su hold up o cada grupo de plato tendrá su hold up no altera nada simplemente hay que tener en cuenta de que el hold up o es el mismo para todos o hay que tener en cuenta el impacto o la variación que tienen los distintos diseños si es así lo que está establecido para alguna torre en particular bien entonces mencioné hold up constante y hold up variable y vamos a a la izquierda profe entonces los hold up variables serían el del reboiler y el condensador ¿cierto? el hold up variable únicamente es el reboiler hay dos términos que estoy utilizando y espero que se entiendan así hold up constante sí constante me refiero a que comparables entre sí son iguales entonces cuando digo que el hold up dentro de la torre es constante significa que todos los platos tienen el mismo hold up el hold up estable o no también puede llamarse variable se refiere a los hold up cuando cada plato tiene un hold up cada plato o cada grupo de platos tiene un hold up diferente a otro entonces algunos tendrán 5 litros otros tendrán 10 15 100 lo que sea pero hay diferencia entre ellos no obstante durante la operación de destilación el hold up se va a mantener estable en cada uno de ellos vuelvo a repetir si la capacidad de cualquiera de ellos es 10 litros a lo largo de la destilación o sea a medida que avanza y evoluciona la destilación siempre se va a mantener con los 10 litros y eso está establecido por la capacidad del plato o sea tiene como un diquecito de contención que es lo que brinda o limita la capacidad del plato todo lo que supere la altura del dique desborda y cae con eso se garantiza de que la la acumulación de líquido en el plato sea constante sea estable el reboiler tiene una capacidad diferente a la de cada plato el reboiler o el alambique por una cuestión de que debe soportar toda la carga inicial de la mezcla entonces generalmente son volúmenes acumulados grandes por lo menos comparativamente hablando de con respecto al resto de los de los platos el del condensador también puede ser un hold up bastante o sea diferente al de los platos y obviamente también diferente al del reboiler entonces hablando en términos de volumen el hold up del condensador el del reboiler y el de los platos internos suelen ser diferentes y puede darse la situación de que aún así las etapas o los platos dentro de la torre tengan volúmenes diferentes entre sí ahora en el tiempo la variación de la acumulación con respecto al tiempo en los platos internos y en el condensador no va a haber cambio los hold up de lo que acabo de mencionar no cambia con el tiempo sin embargo el hold up del reboiler si cambia con el tiempo hago una carga inicial inicio de la operación y voy a sacar producto destilado la masa que está saliendo del sistema a través del destilado el aporte en primera instancia el aporte se genera desde la carga inicial que hice en el alambique por lo tanto lo que saque de destilado se traduce en el descenso o en la disminución en el nivel que tenga acumulado dentro del alambique ok rápidamente les menciono las dos condiciones de arranque de la columna que luego vamos a tocar este tema simplemente lo menciono para que tengamos en cuenta en el desarrollo cuando lleguemos a tener a la necesidad de resolver el sistema de ecuaciones inmediatamente la pregunta que va a surgir es ¿cuál es el puntapié inicial de esta operación? ¿cómo la arrancamos? existen dos modelos matemáticos para representar una operación batch uno que plantea el arranque desde cero ¿qué significa? hago la carga en el alambique y desde el instante en que genero la inyección de energía en el reboiler hago la simulación matemática a partir de ese instante eso significa que se va a generar vapor va ascendiendo por los platos parte de los platos el hecho de que estén fríos irán condensando entonces se va a ir acumulando algo de líquido el vapor que sigue y logra llegar al condensador condensará parte retornará en forma de reflujo y comenzará su camino de descenso generando un intercambio entonces con la fase vapor ascendente al mismo tiempo se va a ir acumulando líquido se acumulará en el primer plato luego desbordará y caerá en el segundo aún así por los huecos no es lo recomendable eso no va a haber una operación por plato pero por los huecos sí puede haber goteo con lo cual algo de líquido puede ir cayendo al segundo plato y así sucesivamente entonces se van llenando todos los platos hasta que finalmente logra completar el hold up de todos los platos esa evidentemente es una forma de arranque a ver que en la realidad inherentemente va a pasar o sea es inevitable de que pase por ese proceso de llenar de acumular los hold up en los platos pero desde el punto de vista matemático simular esa operación es mucho más complejo es mucho más complejo la que vamos a proponer nosotros sobre la que vamos a trabajar es la condición de arranque a reflujo total eso significa generamos una carga inicial ponemos en marcha y en esta derivación todo lo retornamos no sacamos nada de destilado cerramos la válvula aquí y vamos todo lo que condensa retorna a la torre esa operación la mantenemos lo suficiente como para lograr acumular el hold up en el plato y lograr aparte uniformidad uniformidad de las condiciones en toda la operación es decir evaporo condenso retorno todo después de un tiempo después de un determinado tiempo la composición de cada uno de los platos incluso en el condensador será igual a la que se verifica en el reboiler por supuesto que el aporte de lo que logra acumular cada plato va a surgir de la carga inicial entonces hay dos escenarios yo puedo proponer una carga inicial propiamente dicha y después si considero el arranque reflujo total debería descontar de esa carga inicial el volumen acumulado de cada uno de los hold up restantes la otra alternativa es decir esta es la carga inicial pero considero que todos los platos tienen el hold up completo el punto de vista matemático esa es una alternativa mucho más sencilla de calcular y que deriva de cualquiera de las dos maneras tenemos que llegar al mismo resultado por supuesto que entonces en este caso siendo más sencillo lo que es la propuesta de arranque con el escenario de reflujo total es la que vamos a adoptar porque la solución que se logra es exactamente la misma y es mucho más sencilla de operar bien se corta cuando retomemos ya arrancamos a trabajar sobre el modelado a ver trabajamos un poco más sobre las variables como para ya ir tomando conocimiento de las variables bien en esta parte del video podrán verificar la denominación de cada una de las variables y conceptualmente qué significa C, I y J eso claramente ya lo venimos operando desde el cálculo riguroso J siempre lo utilizamos para indicar la etapa QD es el flujo de energía en el condensador QB es el flujo de energía en el reboiler Z inicial es la composición inicial está definido tengan en cuenta que está definido como inicial debido a que va a ir cambiando con el tiempo esto se refiere a la carga inicial tiene la composición Z inicial al siguiente instante en que comenzó la operación ya no tiene sentido B sub J es el hold up de la etapa J aquí hago una aclaración que acaba de surgirme digamos en este momento y ya es un poco tarde para generar el cambio a no confundirse B sub J en realidad tendría que ser B sub P digo esto porque el vapor ascendente que está identificado como B sub I en este caso B sub I 2 porque esta es la etapa 2 la nomenclatura es lo mismo que en una columna continua etapa 1 es el condensador 2, 3 y así sucesivamente hacia abajo y la etapa N es el revoyer B sub I 2 es el flujo molar de la especie I vapor y B mayúscula podría confundirse como el B sub J podría ser el flujo molar total bueno sería el sub J digamos es el vapor que sale del plato J el vapor total bien acá la identificación no es exactamente esa sino B mayúscula por eso no se confundan B mayúscula que después en el desarrollo lo tengo como B sub P B sub P J B sub P N y B sub P 1 esto es hold up de la etapa J hold up de la etapa N y hold up de la etapa 1 es decir del condensador entonces de esta manera fíjense que estamos haciendo la distinción de tres variables diferentes que es lo que comenté anteriormente la diferencia que hay entre ellas asumiendo que el hold up de cada una de las etapas dentro de la columna es constante o sea tienen todos la misma capacidad B P sub J y creo que en el diagrama bueno acá está un poco aclarado fíjense que B sub J es igual a B sub P eso todavía azafa y claro B B N B sub N en realidad es B sub P N y hay una distinción fíjense que B hold up sub N es B N inicial porque este hold up que también lo mencioné es el único de todos que va a ir variando con el tiempo por eso se plantea un hold up inicial y que después tendrá su evolución y luego el hold up en el condensador que esté identificado como B sub 1 bueno vuelvo a repetir esto es B sub P 1 otras variables Q L sub J equivalente a Q L sub 2 Q L sub 1 es el caudal volumétrico de líquido descendente Q L 1 T es el caudal volumétrico a la salida del condensador es el caudal volumétrico total difiere de este es reducido debido a que algo sacamos como destilado bueno los N sub I son los números de moles acumulados en el hold up del condensador el hold up acá no confundirse porque a donde está el hold up es en el pulmón o es en el condensador puede ser en ambas partes solo que el hold up se toma como un hold up único tanto lo que puede acumular en el condensador como en el pulmón o eventualmente lo que puede acumular únicamente en el pulmón tiene su temperatura asociada T sub 1 Y sub I es el mismo concepto que mencioné para el condensador en la operación continua en la fracción perdón la composición del vapor en la interfaz con el líquido condensante bueno cada plato también tiene su hold up ese hold up tendrá una acumulación de N sub I moles correspondiente a la etapa en este caso la etapa 2 tendrá su temperatura asociada plato 3 plato J en el cálculo riguroso equivalente a lo que era el vapor que salía de la etapa planteábamos recuerden el flujo de líquido que salía de la etapa o sea el L sub I J aquí también se puede plantear de esa manera solo que el impacto es aumentar el número de ecuaciones de esa manera para reducir el número de ecuaciones se plantea esta relación donde L sub I es igual al producto de N sub I por el caudal volumétrico del líquido que sale de la etapa Q sub L J dividido el hold up de esa etapa esta relación que estoy señalando aquí la gente que cursó IRQ recuerde la expresión que utilizábamos en las ecuaciones de balance de masa para una mezcla completa cuando teníamos que resolverlo con número de moles es decir un arranque de CSTR los flujos teníamos F sub I cero menos F sub I más R sub I por B esto era la derivada del número de moles con respecto al tiempo F sub I de salida había que plantearlo en función del número de moles dejar todo consistente para que pueda operar el sistema de ecuaciones diferenciales entonces F sub I lo expresábamos como el producto de N sub I por el caudal volumétrico dividido el volumen del reactor es exactamente la misma expresión para los platos cuidado con esto porque no necesariamente la asociación que estoy haciendo con ingeniería de reacciones químicas no significa que deba haber reacción química para que este término sea válido siempre es válido haya o no reacción química lo puedo expresar de esta manera la ventaja de aquí de utilizarlo de esta manera es reducir la cantidad de ecuaciones intervinientes por eso se expresa de esta manera fíjense que a ver el impacto a ver si se entiende lo que digo expresado como L sub IJ tendría tantas variables como componentes multiplicado por el número de platos de etapas utilizando esta expresión solamente se reduce a una única variable ustedes me dirán pero N sub IJ N sub IJ sí o sí lo vamos a tener porque está en el hold up es una variable asociada inherente a cada etapa y que necesariamente debemos hacer uso de ella la que podemos no omitir sino reemplazar por esta forma y por lo tanto reducir el número de ecuaciones es entonces el flujo molar del líquido descender Q sub J ya mencioné esto no es una corriente de salida material es energía y tal como lo vamos a resolver nosotros adiabático es cero para cada una de las etapas la temperatura TJ asociada N sub IJ y el hold up asociado y finalmente las variables en el fondo tenemos la temperatura asociada al reboiler el número de moles asociado al reboiler que tiene que ver con la carga en un principio con la carga inicial y después irá copiando la evolución de la operación la temperatura inicial y set inicial o sea la composición inicial que marcan de alguna manera el punto de partida de la operación digo de alguna manera porque en la realidad puede ser una cosa y la representación matemática puede arrancar un escenario como el que propuse como es reflujo total donde el reflujo total no es exactamente la instancia real de arranque toda instancia real de arranque va a partir de cargar el alambique y aportar la energía para que comience a operar y todavía el reflujo total no cumple su función ok bien si hay alguna duda hasta acá puedo hacer un paréntesis cinco minutos y explico dudas que estén relacionadas con este tema por favor para que no nos salgamos del tema al final de la clase puedo atender consultas de otras características una pregunta esto queda subido o de alguna forma porque por ejemplo las ecuaciones son bastante largas para no tener que ir copiando del video directamente por favor no te escuché bien ¿me puedes repetir? si decía si esto queda subido en algún archivo o algo así porque veo que las ecuaciones son medias largas y más complejas para no tener que ir copiando directamente del video digo si si está en algún archivo no sé si ya está subido por eso pregunto no este archivo no está subido es improvisado como todo lo que se está haciendo este año bajo esta modalidad estos son desarrollos que normalmente lo hacía en el pizarrón y ahora nuevamente por una cuestión de tiempo prefiero ya dejarlo escrito de esta manera no no tengo inconveniente en generar un pdf y dejárselos por ahí para digamos con el objetivo de de alguna manera de evitarle que tengan que ubicar en el video exactamente el punto que necesitan quizás es más fácil un archivo así que puedo en el pdf y lo dejo lo dejo en la web buenísimo muchas gracias profesor hay ecuaciones muy largas que van a quedar cortadas así que me parece conveniente dejarles el archivo completo lo que vamos a ver de ahora en adelante es el modelado matemático es la simulación de alguna manera lo que vamos a procurar es poner en términos matemáticos la operación de destilación batch equivalente a lo que hicimos con el cálculo riguroso de una destilación continua el cálculo riguroso claramente representa o trata de alguna manera de representar matemáticamente los fenómenos que se dan en una operación continua de destilación procurando hacer exactamente lo mismo aquí aparecen cuatro tipos de ecuaciones que representan o que tratan de modelar los cuatro fenómenos hablemos en esos términos que se propician en este tipo de operación cuando hablamos de un plato genérico etapa J se refiere a alguno de los platos internos de la torre entonces ponemos el foco en un plato en un único plato plato J tenemos vapor que sale líquido que sale solo que hicimos un cambio de variable y vamos a trabajar no es que vamos a trabajar vamos a trabajar con esta ecuación vamos a trabajar con esta ecuación que ustedes ven con el miembro derecho no con el izquierdo entonces para un plato genérico J de aquí mismo ya podemos hacer una evaluación de las variables incógnitas yo les mencioné todas las que tengan cinco signos de pregunta bueno eso significa que por cada plato J vamos a tener las B sub y J es decir C incógnitas por los flujos molares de vapor por componente vamos a tener una incógnita adicional por el caudal volumétrico de líquido descendente vamos a tener las N sub y J es decir los números de moles de cada una de las especies acumuladas en el hold up del plato coincidente con esta y por supuesto esta también y vamos a tener como incógnita la temperatura asociada al plato el hold up B sub J será conocido es decir nosotros se lo deberemos proporcionar nosotros debemos establecer esa es una variable de especificación una variable que generalmente debe especificarse digamos porque yo una vez que construí o que diseñé el plato fijo su hold up entonces es un volumen acumulado un volumen conocido y agrego esto también el impacto que puede llegar a tener el hold up sobre el resultado final perdón lo planteo diferente no tiene impacto es decir es decir que tenga 5 o tenga 10 de acumulación la performance de la destilación batch no se ve alterada por esa variable entonces en principio hay que ponerle un valor y avanzará el cálculo dependiendo de las condiciones en las que se dé la operación entonces vimos las incógnitas si hacemos un análisis sobre los fenómenos que se dan en esta etapa tenemos la corriente de vapor y de líquido que salen que dijimos por la definición de etapa teórica están en equilibrio entonces aquí evidentemente hay un fenómeno de equilibrio de fase líquido-vapor después por la operación que se observa en el plato corriente que entran corrientes que salen habrá también inherente un balance de masa asociado del mismo modo tendrá su balance de energía asociado por más que esto sea adiabático tendrá su balance de energía su balance entálpico de las corrientes que entran y las corrientes que salen y por último lo adicional que debe cumplirse es el hold up del plato que significa debe haber una acumulación de número de moles tal que cumpla el volumen especificado del hold up se agrega como una restricción eso en términos matemáticos estamos hablando de ecuaciones de equilibrio planteada de esta manera en lugar de plantearlos con flujos molares de líquido se plantean con los n sub i las corrientes de salida sobre todo la corriente líquida de salida se considera que su especificación de salida es representativa de la condición dentro del volumen dentro del hold up y esto es a raíz de poder considerar el sistema perfectamente mezclado perdón a la gente que por ahí no tiene los conceptos frescos de IRQ pero en este caso continuamente estoy haciendo una analogía con IRQ en IRQ vemos o vimos la definición de mezcla completa y el régimen de flujo que deberíamos lograr para que eso pudiera asumirse de ese modo bien aquí estamos asumiendo un régimen de flujo o un sistema perfectamente mezclado de modo tal que asumir esta corriente de salida como representativa de la composición o la proporción en la que interviene cada una de las especies de hold up la vamos a adoptar como válida si eso es así la fracción de líquido que en el cálculo riguroso de la torre continua lo expresábamos en flujos molares aquí lo podemos expresar en número de moles y sería su equivalente y perfectamente representativo la constante de equilibrio no me voy a detener mucho en ello ya hablamos y ustedes ya conocen ya saben cómo se puede obtener esa constante de equilibrio expresada muy sencillamente aquí pero ustedes saben que dependiendo del modelo termodinámico tendrán que especificarle alguna variable de la cual dependa bien y esto sí es la composición del vapor expresado en términos de flujos molares por especie de la fase vapor profe sí está en duda con la primera ecuación o sea porque estás dando lo que es la composición del vapor pero en flujos molares de cada componente al menos es lo que entiendo porque no le veo la relación flujos molares con número de moles es como que eso me queda muy en el aire y no lo termino de comprender el equilibrio de fases se da en términos de composiciones la expresión más sencilla que ustedes conocen es y subi vamos a hacerlo con subi y sería coma j por una cuestión de identificar la etapa a la que nos estamos refiriendo pero la que ustedes conocen normalmente es esta forma y igual a k por x como planteamos y como planteamos x habrá que ver en cada instancia qué variable nos conviene utilizar para expresar esa composición en este caso vuelvo a repetir y digamos el argumento o lo que fundamenta por qué estamos usando esto es la relación o sea principalmente estamos buscando reducir la cantidad de ecuaciones por eso se reemplazó los l subi j por la ecuación vinculante cuando hablo de ecuación vinculante hablo de esta de esta manera llevo toda donde inherentemente iba a necesitar inevitablemente iba a necesitar determinar los números de moles presentes en el hold up entonces para reducir la cantidad de incógnitas lo expresamos de esta manera y me queda esta variable vinculada a una que inevitablemente la iba a tener que utilizar la pregunta es ahora entonces la composición de la fase líquida como la expresamos ya que no dispongo de L subi entonces utilicemos N subi para expresar la composición líquida explique que el flujo o sea es comparable la composición dentro o en el seno del hold up con la composición de la corriente de salida por la definición de mezcla completa o de perfectamente mezclado o sea un sistema perfectamente mezclado con una corriente de salida puede asumirse que la corriente que sale representa las proporciones tal como se dan en el interior del seno del acumulado partiendo de eso entonces esta relación es es la fracción molar o la composición del líquido ya sea en el plato propiamente dicho en el hold up propiamente dicho o en la corriente de salida o de líquido descendente con lo cual porque siempre hablamos de que las corrientes que salen están en equilibrio pero la realidad es de que si hay una acumulación perdón si hay una acumulación de líquido el líquido acumulado o sea la fase líquida con su composición es la que está en equilibrio con la fase de vapor con la que toma contacto de alguna manera esto es quizás aún conceptualmente más representativo que los L sub i en cuanto a composición del líquido y este cociente equivalente a lo que vimos para cálculo riguroso en torres continua este cociente me da Y sub i j la composición de la corriente de vapor ascendente también representativa de la composición del vapor en equilibrio que por supuesto en su paso a través de este dispositivo y al tomar contacto con el líquido sigue viaje identificado con esta corriente y se puede considerar que está en equilibrio con la fase líquida ya sea del hold up o con la que sale del plato entonces de alguna manera este cociente representa Y sub i la composición del vapor en equilibrio con la corriente líquida de salida ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque me conviene expresarlo así pero no es en forma caprichosa sino es en realidad es una expresión válida para representar la composición de la fase vapor que se encuentra en equilibrio con la fase líquida analizando el sistema en una etapa genérica vamos al balance de masa en el balance de masa nuevamente vuelvo a considerar lo que veíamos en IRQ derivada del número de moles con respecto al tiempo es lo que entra menos lo que sale más lo que reacciona esta es la expresión derivada a partir del balance molar total para quienes no vieron IRQ es muy sencillo de entender menciono lo de IRQ y lo llevo continuamente porque la gente por ahí tuvo contacto con IRQ le resulta más sencillo hacer la analogía la comparación aquí estamos diciendo lo mismo la variación del número de moles con respecto al tiempo en el hold up de cada una de las etapas es producto de este balance lo que recibe del plato inmediato inferior más lo que recibe del plato inmediato superior esto es la fase líquida equivalente al L sub I J menos 1 por eso está expresado como J menos 1 es decir son los números de moles que corresponden al hold up de la etapa inmediata anterior entonces estos dos términos representan la entrada al plato J y estos dos la salida que sale B sub I J y L sub I J expresado de esta manera más el término de reacción química R sub I J es decir la velocidad de reacción de cada una de las especies en la etapa J multiplicado por su respectivo volumen correspondiente al hold up que estamos haciendo referencia la ecuación de balanza de energía tiene alguna analogía con la que vimos en IRQ para mezcla completa para arranque de SCTR sobre todo en realidad para todo lo que es estado no estacional la derivada de la temperatura la variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual al flujo de calor nosotros dijimos que lo consideramos diabático cero para el plato J Ud y Ub obviamente son consideraciones especiales son platos especiales WJ es el trabajo menos el trabajo en la etapa también lo vamos a despreciar lo vamos a considerar cero más y aquí empieza a haber alguna variante o por ahí la analogía se pierde un poco con respecto a lo que veíamos en IRQ aquí teníamos la sumatoria de los F sub I cero por los delta H H valo a T cero menos H de T menos el volumen del reactor en este caso el volumen del plato por la sumatoria de R sub I por H sub I más P derivada del volumen con respecto al tiempo más B por derivada de la presión con respecto al tiempo estos dos términos perdón estos tres términos por supuesto estos dos son coincidentes para la gente que hizo IRQ perfectamente lo puede asociar y se puede dar cuenta lo mismo el denominador la sumatoria de N sub I por Cp sub I es exactamente la misma forma que vimos en IRQ lo que de alguna manera puede haber algún impacto son en los términos de la sumatoria de los F sub I o sea de los flujos por los delta H ¿de dónde salió esta ecuación? bueno ya vamos a ver digamos después de esto sigue la demostración de por qué adoptamos por ahora asumamos de que es así y después vemos el balance de energía aplicado a un plato genérico J y por qué derivamos a esta expresión por ahora la asumimos de esa manera entonces vimos equilibrio de fase balance de masa balance de energía y la cuarta que nos queda que en su momento cuando analizamos los fenómenos mencionamos de que debía cumplirse la restricción de hold up significa que los números de moles de cada una de las especies en la evolución de la operación y al ir obteniendo alguna separación neta de la mezcla esos números de moles en cada uno de los hold up va a ir cambiando con el tiempo sin embargo el hold up no entonces lo que estamos diciendo aquí es independiente de que haya y que es así modificación o cambio en la composición el volumen del hold up debe mantenerse constante lo estamos diciendo con esta expresión el volumen del hold up es vpj es constante y es dato n subij es una variable del sistema variable incógnita y esto es volumen molar haciendo el producto del volumen molar de mezcla por la sumatoria de los n subij este producto nos da el volumen asociado al hold up si fijamos esta variable significa que este producto se deberá acomodar para darme lo que les estoy especificando el volumen molar pareciera ser una variable nueva no es una variable nueva el volumen molar que ya saben ya saben haciendo uso de un modelo termodinámico que depende de la composición en este caso del líquido la temperatura la presión y después eventualmente alguna variable adicional alguna propiedad termodinámica como p crítica b crítica factor acéntrico etcétera el volumen molar no agrega variable nueva sino que depende de variables que ya son variables del sistema correcto y que se pueden calcular perfectamente esto no es una incógnita esta es una restricción única única ¿el volumen molar es componente por componente del mismo plato o también se lo consideraría la sumatoria de los volúmenes molares de todos los componentes correcto así es o sea sería por componente a ver acá este y probablemente está de más no recuerdo cómo lo planteamos en el práctico pero si tengo el volumen molar de mezcla si tengo el volumen molar de mezcla multiplicado por la sumatoria de los n sub i ya es suficiente hay dos alternativas o calcular el volumen molar de cada componente y multiplicarlo por su respectivo número de moles y de esa manera obtenemos el volumen asociado a cada una de las especies o hacer este producto que acabo de corregir haciendo el volumen molar de mezcla por la sumatoria de los n sub i la sumatoria de los n sub i me da el número total de moles presente en la mezcla multiplicado por el volumen molar de mezcla obtengo el volumen acumulado en hold up ah listo listo cantidad de ecuaciones tenemos c de equilibrio c de balance de masa una de balance de energía una restricción de hold up nos da dos c más dos ecuaciones este nombrecito que vemos aquí es la identificación con la que van a trabajar mañana en la parte práctica f sub i j así le vamos a llamar a las ecuaciones de equilibrio m sub i j a la ecuación de balance de masa dt sub j a la ecuación de balance de energía y hold up sub j a la restricción de hold up es simplemente para eso para que después mañana no les resulte raro el uso de esa nomenclatura para identificar las poesiones las incógnitas ya estuvimos viendo un poco esto las b sub i j los números de moles de cada uno del hold up de la etapa j la temperatura asociada y el caudal volumétrico de líquido que sale de esa etapa serían serían las incógnitas por cada etapa j tenemos 12 más dos incógnitas coincidente con el número de ecuaciones con lo cual de esta manera nos queda un grado de libertad c ahora si hacemos un repaso de lo que acabamos de ver hay algunas variables que tengo que decidir qué hacer bueno una de ellas es q sub j que dijimos que es adiabático por lo tanto lo adoptamos cero el trabajo que lo despreciamos por lo tanto lo adoptamos como cero p sub j la presión vuelvo a repetir lo mismo que para el cálculo riguroso en principio se adopta como isobárica la operación en su totalidad no obstante luego del diseño hidráulico generalmente hay un delta p a tener en cuenta por cada una de las etapas y que podría llegar a considerarse su impacto en el resultado final de la destilación esa es una etapa posterior en esta instancia debemos asumir que la presión es constante estable en todo el perfil y será una presión única por lo tanto es algo que tranquilamente lo puedo especificar p sub j debo especificarlo la otra especificación de la que hablamos es el volumen del hold up p sub j también debo especificarlo la expresión de los cp eso depende de cada uno de los componentes la expresión de la velocidad de reacción habrá que expresarlo en función de las concentraciones presiones o lo que sea de cada uno de los componentes del cual dependa la reacción química la constante de equilibrio que ya hablamos bien entonces finalmente como especificaciones p sub j u sub j w sub j b sub j y n n es decir la cantidad de etapas le debo propiciar ese valor necesariamente si no no hay forma de dimensionar el sistema de ecuaciones voy a trabajar con 5 con 7 con 15 con 24 etapas ese numerito se lo tengo que especificar ahí entramos en un juego de prueba y error necesariamente no hay manera de en primera instancia de decidir cuántas etapas necesitamos para una determinada performance también tengan en cuenta esto nos queda un minutito de conexión y aprovecho de decir esto así ya después pasamos al siguiente balance el número de etapas en este caso yo mencioné en algún momento que aquí la variable importante es el tiempo en la separación el n también es importante pero una vez determinado n o fijado n la variable a tener en cuenta para establecer la performance de la operación es el tiempo y aquí lo que ven es el volumen molar de mezcla como les comentaba como es en fase líquida que depende de la composición del líquido la temperatura y la presión y por supuesto de las propiedades críticas de los componentes que aquí no están T crítica T crítica etc bien entonces cuando restablezcamos la conexión continuamos la ecuación de balance de energía habían quedado estos términos por ahí como que había que asumir lo que eran así pero había que creerlo ciegamente bueno la demostración que voy a hacer ahora la que vamos a ver responde al balance de energía en un plato genérico J no vamos a ver la demostración para lo que es el reboiler y el condensador pero estén atentos porque el desarrollo el camino que debemos recorrer para justificar el desarrollo de la ecuación de balance de energía en el reboiler y en el condensador es exactamente el mismo que vamos a ver ahora para el plato J la energía interna de un sistema cuando hablo de sistema nos enfocamos particularmente en el plato J en una etapa particular es igual a la entalpía no voy a ir detallando demasiado esto después se entiende o sea es la entalpía o sea si estamos hablando de la etapa J es la entalpía evaluada en la etapa J a la temperatura Tj del plato J y la entalpía es entalpía minúscula haciendo referencia a la fase líquida estoy analizando solamente fase líquida menos P por B la presión de la etapa y el volumen perdón y el volumen asociado a cada uno de los componentes de la etapa J luego si se hace la sumatoria extendida para cada una de la energía digamos para la energía interna aportada por cada uno de los componentes extendida a todos los componentes con esta sumatoria obtenemos la energía interna total esta sumatoria si reemplazamos la energía interna por componente expresado de esta manera obtenemos esta expresión con la distribución de la sumatoria luego si PJ que es la presión considerada en la etapa si la podemos sacar es una constante la podemos sacar fuera de la sumatoria entonces nos queda la sumatoria de N sub I J por B sub P sub I J y la sumatoria de ese producto nos da entonces el volumen del hold up sub J con lo cual haciendo el reemplazo en esta expresión obtenemos esta otra donde finalmente nos queda el producto de PJ por el volumen del hold up si hacemos la derivada de la energía total la energía interna total con respecto al tiempo derivamos el segundo miembro y obtenemos esta expresión la sumatoria de H sub I por la derivada de N sub I con respecto al tiempo estamos derivando este producto más N sub I J por la derivada de la entalpía de H sub I con respecto al tiempo menos P derivada del volumen con respecto al tiempo menos el volumen del hold up por la derivada de la presión con respecto al tiempo esta es la expresión el segundo miembro de la expresión de la energía interna total derivada con respecto al tiempo pero haciendo un balance de energía en la etapa J tenemos el flujo de calor asociado a la etapa el trabajo asociado a la etapa tenemos contenido entálpico de la corriente que ingresa corriente líquida que ingresa a la etapa J y que deriva por supuesto de la etapa inmediata anterior J menos 1 que es este producto más el contenido entálpico que recibe la corriente de vapor de la etapa inmediata posterior o inmediata inferior que es la etapa J más 1 presten atención que aquí se multiplica por H mayúscula estamos hablando de vapor aquí era H minúscula pase líquido entonces entrada menos los términos de salida lo que se va el contenido entálpico que se va con la corriente líquida de salida de la etapa J y lo que se va con el vapor que abandona la etapa J este primer miembro de la ecuación ahora queda digamos esta igualdad sobre la que vamos a trabajar el miembro izquierdo de esta ecuación todavía hay que trabajar un poco más porque aparece que a partir de esta derivada derivada de n subi con respecto a j perdón derivada de n subi j con respecto al tiempo por balance de masa derivada de n subi con respecto a j derivada de n subi sub j con respecto al tiempo es toda esta expresión entonces debo reemplazar este término por toda la expresión del segundo miembro lo deben reemplazar aquí entonces este término es únicamente esto trabajado matemáticamente luego del reemplazo de la ecuación que acabo de indicar entonces se transforma en toda esta expresión esto les pido que después ustedes hagan el chequeo de hecho es lo que deben saber de destilación batch acerca del desarrollo teórico y el impacto o sea no vamos a analizarlo en forma detallada pero surge a raíz de haber reemplazado ese término por la ecuación que acabamos de balance de masa y se traduce o resulta sí correcto resulta todo este término donde aparece el término de reacción química o sea lo que le da aparición a la reacción química en la ecuación de balance de energía es el reemplazo de la ecuación de balance de masa la derivada del número de moles con respecto al pie luego de esta ecuación también esta derivada derivada en tal pie con respecto al tiempo puede expresarse de este modo cp derivada de la temperatura con respecto al tiempo y es la forma que vamos a adoptar para la expresión entonces una vez que se trabajó matemáticamente este término y particularmente y este otro que son estas dos expresiones de ecuación 7 y 8 reemplazadas nuevamente en la ecuación 6 de ecuación 6 aquí nos queda si me permiten voy a reducir así la vemos completa nos queda esta expresión completa donde es esta misma con los reemplazos correspondiente lo que debemos hacer aquí es hay dos términos que pueden cancelarse el término de y Gracias. Este ya es el resultado despejado, veamos, Q sub J, W sub J, este término resulta de sacar factor común de este término con este otro, o sea, fíjense que el delta H que planteé aquí es H T sub J-1 menos H de T sub J, entonces aparentemente la forma en que despejé es, lo pasé al segundo miembro, sacamos factor común, el flujo de líquido descendente de la etapa J-1, y nos queda la diferencia de H T sub J-1 menos H minúscula T sub J, que es esta diferencia, esta expresión. Bien, el primer término, B sub I, J más 1, por H del líquido T sub J. El término que tenemos en el miembro derecho es B sub I, J más 1, multiplicado por la entalpía de vapor a T sub J más 1. Entonces, aquí pasando, si pasamos esto al segundo miembro, lo que está señal remarcado, nos queda B sub I, J más 1, por la diferencia de la entalpía de vapor, evaluado a T sub J más 1, menos la entalpía de líquido, evaluado a T sub J, que es esta diferencia. B sub I, J más 1, por esta diferencia de entalpías. De aquí ya vimos estos dos términos. Este término, B sub I, J por H minúscula de T sub J. B sub I, J, por H mayúscula de T sub J. Sacando factor común, B sub I, J, chequeemos que acá hay un signo menos. A ver, si venimos de este lado, hacemos todo el pasaje al segundo miembro. Entonces, acá también está con signo menos, pasa con signo más al segundo miembro. Pero, pero, está con signo más, correcto. Entonces, el término del signo menos, con signo menos en el primer miembro, cuando pasa el segundo, para quedar la diferencia de entalpías, es H mayúscula menos H minúscula. Si queremos cambiar este signo negativo por positivo, tal como está expresado aquí, entonces debo alterar esa diferencia de entalpías, por eso nos queda esta diferencia de H minúscula menos H mayúscula. Bien, estábamos con este término. El siguiente término. El siguiente término. Bien, el que está remarcado en el primer miembro, en el segundo miembro, es exactamente el mismo término con el mismo signo, con lo cual se cancelan. Por eso en la fórmula final no aparece, y esta expresión, que corresponde al término de reacción química, pasado al segundo miembro, pasa con signo menos, como lo vemos aquí, volumen de hold up, por la sumatoria de R sub i por H sub i. Estos ambos términos los pasamos al segundo miembro, con signo poscambiado, entonces nos queda más y más. Y el objetivo es despejar esta expresión, de este modo, como es la derivada de T sub j con respecto al tiempo, puede salir fuera de la sumatoria, y la sumatoria de N sub i por Cp sub i pasa como cociente al segundo miembro, que es lo que se ve reflejado aquí. Nos queda, por supuesto, despejada la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que de toda esta expresión que nosotros vemos, es la única derivada. La pregunta es por qué despejamos esta derivada. Es la única que de todas las anteriores que venimos arrastrando, es la única que quedó, es la única ecuación diferencial, es la, mejor dicho, la expresión de la ecuación diferencial asociada al balance de energía. Bien. Esta expresión es comparable con la expresión que habíamos asumido como válida anteriormente, cuando vimos el balance de energía para la etapa genérica J. Es la demostración de por qué adopta esa forma. Este mismo análisis lo pueden hacer para el reboiler y el condensador, y llegar a las expresiones que vamos a ver a continuación, a las expresiones de balance de energía para estas dos etapas. Etapa N. El reboiler. Manteniendo el criterio que venimos usando para las etapas J en cuanto a los fenómenos involucrados o detectados, puede surgir otro conjunto de ecuaciones que tienen que ver con el equilibrio, balance de masa, equilibrio de fase, balance de masa, balance de energía, y la restricción de hold up. con una variante más. El hold up aquí es variable. Habíamos dicho que inicialmente se hace una carga, pero a partir de allí evoluciona y generalmente, o sea, no es generalmente, sino que evoluciona disminuyendo su nivel, con lo cual el volumen asociado al hold up únicamente en la etapa N es variable. Entonces, cuando analizamos las incógnitas, B sub I N, N sub I N, la temperatura asociada, si comparamos con las incógnitas analizadas anteriormente, estaba el flujo, el caudal volumétrico de líquido que salía de la etapa J, sin embargo, claramente podemos ver que de la etapa N no hay ningún caudal volumétrico de líquido asociado. Esa variable no existe para esta etapa. Sin embargo, se aparece como variable, dijimos el hold up, y como variable adicional aparece QB, que aquí, si bien estaba QJ, lo asumimos adiabático, con lo cual era un dato. Aquí no es un dato, sino es una variable incógnita a tener en cuenta. Las incógnitas, entonces, resultantes, B sub P N, en lugar de el caudal volumétrico de líquido de salida, y QB. El resultado es que las incógnitas suman 2C más 3, mientras que ecuaciones disponemos de 2C más 2. Claramente el grado de libertad no es 0, y deberíamos especificar un dato. En este momento, aún no estamos en condiciones de dar una especificación, porque, a ver, nos podríamos preguntar, pero, por supuesto, el hold up no lo puedo especificar porque es variable. El QB lo puedo especificar también, es una variable con respecto al tiempo. No puedo especificar nada. Entonces, no tengo variable factible o que admita una definición o aportarle un valor. No tengo especificaciones asociadas a este conjunto de ecuaciones. No puedo, en esta instancia, hacer los grado de libertad 0. Profe, ¿una especificación no sería la presión en este caso? O sea, si estamos considerando isobárica todo el sistema, debería ser una especificación. Sí, la presión, la presión, como dije anteriormente, vamos a tomar lo isobárico y para todos va a ser la misma presión. Es una especificación. Lo que yo estoy intentando decir es que, aún así, especificando la presión, no logro resolver los grados de libertad. Comprendo. O sea, la presión interviene en la constante de equilibrio. Eventualmente, en las entalpías, si considero la no idealidad, tengo que considerar entalpía en exceso. Pero, donde necesariamente va a intervenir la presión es en la constante de equilibrio. Con lo cual, acá ya, como que lo omitimos, la presión es una variable más y debo especificarla. No la tuve en cuenta en el análisis de incógnita, pero tampoco la considero en una especificación porque ya lo había asumido del análisis anterior. Resultado final es, al especificar la presión, perdón, no estoy logrando reducir los grados de libertad de hacer. Seguimos teniendo el mismo no problema, sino la misma situación. Bien, lo grado de libertad del análisis que acabamos de ver va a ser algo que se va a resolver a partir del balance que nos queda pendiente, que es para la etapa del condensador con el divisor de corriente. Lo que vamos a analizar ahora es todas las ecuaciones que podemos asociar a este entorno. Cuando remarco el entorno es la corriente de entrada al condensador, la corriente de retorno a la torre y la corriente de salida como destilado. Todo lo que queda involucrado en ese entorno lo vamos a analizar, vamos a analizar, digamos, qué ecuaciones matemáticas representan la operación del entorno incluida en el entorno que acabo de mencionar. Y vemos a partir de ahí si podemos obtener, si podemos dejar determinado el sistema de ecuaciones. Condensador más divisor de corriente. Atendiendo la consulta, si el desarrollo de ecuaciones que estoy siguiendo es del de quillation operation, no exactamente, no es el mismo análisis. es un análisis basado en una bibliografía que tampoco estaba planteado exactamente, es un paper que no está planteado exactamente como lo estamos proporcionando. esto significa que estén atentos a lo que están viendo en el video y eventualmente lo que ponga en la UB. Por supuesto que es un desarrollo que está, pero no lo van a encontrar exactamente así como lo estamos viendo aquí. Bien, para el entorno que acabo de mencionar vamos a seguir trabajando sobre los cuatro tipos de ecuaciones que venimos utilizando. Ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de balanza de masa, ecuación de balanza de energía y restricción de hold up. La ecuación de equilibrio sufre, digamos, tiene una variante el hecho de que del condensador al ser condensador total, así lo estamos asumiendo, no necesariamente tiene que ser condensador total, pero tal como lo estamos modelando, al ser condensador total no tenemos corriente de vapor producto del condensador, del destilado. eso significa que la composición de la fase vapor, ya no tenemos una corriente de vapor de salida, debo utilizar algún fenómeno que pueda verificar y que pueda establecer las ecuaciones de equilibrio, evidentemente en el condensador hay un equilibrio de fases asociado y que lo puede expresar de esta manera bajo el mismo concepto que hemos explicado para la destilación continua, o sea, habrá una interfaz o una película tan delgada como sea necesario considerarla, pero que se encuentra en equilibrio con el líquido que acaba de, digamos, que se forma a expensas de la condensación. esa composición del vapor en la interfaz en equilibrio con la fase líquida está vinculada por esta ecuación de equilibrio con su perspectiva acá y como siempre la composición en la fase líquida expresada en función del número de moles. La ecuación de balance de moles aquí tiene una variante esto me parece que no lo comenté para el reboiler la ecuación de balance molar tiene una variación con respecto a la que habíamos visto anteriormente porque aquí no hay corriente de salida perdón no hay corriente externa de salida la única corriente de salida que hay es la del vapor que abandona la etapa n recibe líquido de la etapa inmediata anterior n-1 y el término de reacción química me había salteado esta parte porque nunca la había explicado disculpenme acabo de pasar por una situación semi perdida estaba explicando lo que son incógnitas las ecuaciones la ecuación de balance de masa que es lo que acabo de decir la ecuación de balanza de energía estos dos términos están muy claros o sea son comparados con la expresión anterior estos tres términos también son comparables con la expresión anterior y la variante está en estas sumatorias que no es exactamente coincidente con la etapa anterior con la expresión que analizamos anteriormente y la variante viene a raíz de cuando nosotros hacemos la demostración cuando hacemos el reemplazo de este término responde al balance de masa y el balance de masa para el reboiler no es el mismo que para el plato j de ahí comienza la variante que va a resultar en una expresión diferente a la que estábamos viendo en estos dos términos cuando les comenté de hacer la demostración haciendo el seguimiento del desarrollo anterior pero aplicado exclusivamente para la etapa N el reboiler deberíamos derivar a esta expresión de balance de energía la restricción de hold up es exactamente lo mismo aplicado para el plato N y aquí introduzco la corrección volumen molar de mezcla por la sumatoria de las N sub I de la etapa N igual al hold up de la etapa N recuerden que este hold up a diferencia del B sub PJ es variable B sub PJ recuerden que anteriormente era una variable conocida y establecida por nosotros ahora si del balance de masa había dicho tiene alguna particularidad porque esa parte se me cortó y no escuché tiene algo particular o es simplemente parecido al de IRQ entrada salida y reacción química exactamente lo mismo que IRQ exactamente o sea hay un término de acumulación eso responde al balance molar total general de cualquier operación lo que entra menos lo que entra menos lo que sale más lo que se forma es igual al término de acumulación lo que estamos diciendo es término de acumulación aplicado para el caso particular del reboiler la acumulación en el reboiler es igual a lo que recibe como corriente líquida de la etapa inmediata anterior lo que sale como vapor del reboiler más el término de reacción química si no tuviéramos reacción química claramente el único término que desaparece es este los dos términos remarcados sobreviven y habrá que ver las repercusiones que tiene en la ecuación de balanza de energía donde nos podemos adelantar donde desaparece este término del balanza de energía el hecho de que no haya reacción química no lo deberíamos utilizar aprovecho entonces engancho este comentario a partir de este momento porque estamos analizando un sistema con reacción química que evoluciona con reacción química ahora en el caso de una reacción química de las ecuaciones de balanza de masa y de energía debo hacer desaparecer los términos asociados a la reacción química en qué momento no sé si por ahí es una pavada lo que estoy preguntando en qué momento se pone la carga inicial o sea cómo se especifica o no es en este momento en el que se especifica no sé si después hay un si no está está perfecta la consulta de hecho es adelantada cuando lleguemos a ver cómo resolver es ahí donde nos preguntamos bueno ahora qué especificamos como condición inicial de partida esto lo relaciona un poco con lo que dije al comienzo vamos a considerar el escenario de reflujo total para adoptar el escenario de partida y y a partir de allí vamos a establecer vamos a fijar la evolución la evolución a partir del escenario de partida ya sea con reflujo total o con la operación completamente vacía y solamente la carga inicial en el reboiler la evolución es la misma el único cambio el único impacto es al comienzo de la operación hay una diferencia una clara diferencia entre una forma y otra de arranque pero matemáticamente la performance en cuanto a la evolución de la separación en sí va a responder de la misma manera muchas gracias profesor bueno me quedé bueno no de acá no tengo nada más por decirles si hay alguna consulta me paran y atendemos la consulta retomamos entonces lo que es el condensador y el divisor de corrientes en este entorno aparece el equilibrio planteado de esta manera vuelvo a mencionar utilizando la fracción la composición de la base vapor en equilibrio con el líquido condensado y el balance de masa siempre siguiendo la misma definición de un balance de de masa general balance molar en este caso el término de acumulación es igual a lo que entra al condensador que es B sub I2 menos lo que sale pero esto que se ve aquí parece un término un poco raro ya lo vamos a resolver más lo obtenido lo que se genera o digamos la repercusión que tiene el término de reacción química ya sea que la especie desaparece o aparece eso lo va a establecer el signo de la reacción química veamos este producto ¿qué es este producto? la suma de L sub I L sub I 1 sería más D sub I es igual a este producto expresado de esta manera porque queremos hacer uso de la relación de reflujo la intervención de la relación de reflujo porque es una variable sobre la que tenemos control y podemos especificarla la relación de reflujo denominada identificada como R no es otra cosa más que fijar el posicionamiento de la válvula de derivación en este punto fíjense lo que es R la relación L1 o sea lo que retorna como líquido a la torre dividido lo que sale como destilado con lo cual con el posicionamiento de una válvula que puede ser manual o una válvula modelante controlada automáticamente se posicionará para vuelvo a repetir para que D sea constante o para que QD sea constante es uno u otro los dos no pueden ser constantes como poder se puede pero el resultado final es que tiene un fuerte impacto sobre la performance de la destilación batch entonces el reflujo definido de esta manera como R no es otra cosa más que el posicionamiento de la válvula y el posicionamiento de la válvula tengo dominio sobre la misma ya sea que yo operario estoy manualmente posicionando la válvula o el control automático en cualquiera de los casos el posicionamiento de la válvula está controlado y está regido a través de lo que nosotros conocemos como reflujo si eso es así me conviene que la expresión quede de este modo porque R es una especificación que voy a poder dar en lugar de introducir otro término correspondiente a L sub i 1 sería aunque esté expresado en aunque pudiera estar expresado en números de moles me conviene de esta manera no obstante ya vamos a ver esta expresión porque necesariamente abajo la tenemos que usar bueno me adelanto un poco fíjense D sub i r más 1 es de justamente lo que estábamos hablando es igual a esta relación que no es otra cosa más que L sub i 1 lo estamos diciendo aquí solo que L sub i 1 se expresa de esta manera entonces está expresado de esta manera porque queremos introducir la variable R sobre la cual tenemos dominio y de hecho es una especificación que debe necesariamente establecerse el operario es quien debe determinar cuál es la relación de reflujo o cuál es el caudal que va a retornar a la torre entonces es una variable que necesariamente tiene que estar presente en el sistema de ecuaciones y surge a raíz de plantear este término de esta manera el balance de energía nos queda esta expresión Qd donde aquí tendrá un valor distinto de 0 W sub 1 lo consideraremos 0 estos dos términos son comparables con los que veníamos viendo estos tres términos también pero fíjense que este término aquí en esta parte de la ecuación de balance de energía tiene un fuerte impacto con los términos que venían resultando de las expresiones anteriores y vuelvo a repetir la justificación de esto deben seguir el camino establecido para la demostración que hicimos para el plato J y derivarán a esta expresión para la ecuación de balance de energía el denominador en cualquiera de los casos es el mismo la restricción de hold up nuevamente corrijo aquí volumen molar por la sumatoria y el número de moles acumulados en el condensador igual al hold up del mismo tenemos 2C más 2 ecuaciones este fue un intento por utilizar en el entorno analizado condensador más divisor de corriente utilizar las mismas los mismos cuatro tipos de ecuaciones que venimos utilizando para las etapas restantes les comentaba que estas cuatro ecuaciones son las que veníamos utilizando para las etapas restantes y en el intento por seguir haciendo uso de lo mismo porque obviamente son fenómenos que también se dan en el condensador el entorno condensador más divisor de corriente y resultan las mismas 2C más 2 ecuaciones que veníamos estableciendo para el resto de las etapas pero que sucede con las incógnitas tenemos N sub I 1 tenemos las D sub I las Y sub I 1 entonces tenemos 3C como incógnitas y aparecen bueno la temperatura en realidad no es que aparece como nueva porque siempre se daba aparece si el flujo de calor QD con respecto a lo que era una etapa J donde asumíamos que era diabático aquí el calor del condensador tendrá un valor y tal como está formulado aquí ustedes ya pueden darse cuenta de que lo que estoy formulando es QD variable y vamos a fijar el flujo de destilado B la otra opción que les había mencionado sería que aquí apareciera como variable incógnita D y lo que establecemos es el flujo de calor con el que vamos a llevar a cabo la operación eso sería trabajar a flujo de flujo de calor de condensación constante y el flujo de destilado debería responder a ese flujo de calor que estoy utilizando para condensar el caudal de líquido total condensado identificado de esta manera aparece como una variable incógnita adicional y el caudal de líquido que retorna a la torre eso se traduce en 3C más 4 obviamente que los grados de libertad estamos hablando de que nos falta por determinar C más 2 incógnitas o agregar C más 2 ecuaciones para poder hacer determinado el sistema perdón es C más 3 aquí lo que dice que debemos sumar el grado de libertad que nos quedó pendiente que venimos arrastrando de la etapa N recuerden que nos había dado 1 con lo cual nuevamente repito tenemos que agregar debemos especificar C más 3 incógnitas o agregar C más 3 ecuaciones como especificación para este sistema de acuerdo a lo que vimos además de la presión ya la estoy omitiendo directamente a la presión en todas debemos especificar la presión debemos especificar la relación de reflujo eso también va fijado por nosotros para resolver esta diferencia en grados de libertad agregamos ecuaciones adicionales estas ecuaciones adicionales bueno la función está clara pero las características que deben reunir no puede ser cualquier ecuación sino tienen que ser además de ecuaciones linealmente independientes deben representar algo del entorno en el que estamos trabajando la más fácil una de ellas y la más fácil por obtener es la restricción de la composición del vapor en equilibrio con el líquido condensado vuelvo a repetir esto lo dije estas Y sub I1 no corresponden a la corriente de vapor que ingresa al condensador ojo con eso corresponde a la composición del vapor que está en equilibrio dentro en el condensador propiamente dicho en la operación de condensación la fase líquida tendrá una interfaz o sea una película de vapor con la cual estará en equilibrio y a esa composición nos estamos refiriendo bien esta restricción necesariamente debe cumplirse la composición en términos de fracción molar o fracción en peso debe sumar uno para cualquier mezcla ahí resolvimos le damos una ecuación más al sistema las otras ecuaciones que podemos agregar son de este tipo D sub I por esta sumatoria R más 1 que la vimos anteriormente en la ecuación igual a esta expresión esto es por cada componente con lo cual agrega C ecuaciones esta ecuación responde al balance de masa en el divisor de corriente entonces entra el condensado al divisor de corriente y se divide de acuerdo a la relación de reflujo y queda de alguna manera expresado matemáticamente o vinculado esas variables quedan vinculadas a través de estas ecuaciones luego también lo que debe cumplirse y indefectiblemente debe ser así la sumatoria de las D sub I es igual al flujo molar total obtenido como destilado fíjense que aparece como especificación de lo que estaba diciendo recién el destilado se lo vamos a especificar y vamos a adoptar como que la operación deberá reflejar su performance manteniendo el flujo destilado el flujo total de destilado constante está como una restricción adicional fíjense que las restricciones las estoy denominando S S sub 1 S sub 2 S sub 3 y así la van a ver mañana en la parte formulada en la parte práctica así como este tipo de ecuaciones está denominada F sub D T sub I y por último la ecuación que se agrega es la ecuación de relación de reflujo expresada de este modo donde el producto R por D tiene que ser igual a L1 es decir lo que retorna la torre cuando digo L1 es el caudal molar de líquido que retorna la torre no es otra cosa más que esta relación es R por D lo que estamos diciendo en la ecuación que acabo de mostrar igual a L1 expresado en variables consistentes con lo que venimos resolviendo por eso ese L1 se expresa de esta manera caudal volumétrico QL1 por el número número de moles N sub I1 que corresponde al número de moles del hold up del condensador dividido el hold up del condensador el resultado final es que agregamos C ecuaciones de balance de masa por el divisor de corriente y tres ecuaciones adicionales por restricciones sobre ese entorno sobre ese balance agregamos C más tres ecuaciones definiendo el flujo D de esta manera habíamos dicho que C más dos más el grado de libertad que veníamos arrastrando es C más tres con estas C más tres ecuaciones que del sistema determinado bien ahora tenemos que resolver para la etapa J o digamos también lo podemos hacer este mismo análisis para el resto de las etapas ecuaciones de equilibrio son ecuaciones algebraicas ecuación de balance de masa progresa con acumulación este término introduce una ecuación diferencial del mismo modo que la ecuación diferencial relacionada con el balance de energía y la restricción de Hold up que es una ecuación algebraica en conclusión para cada etapa vamos a tener un conjunto de ecuaciones algebraicas y un conjunto de ecuaciones diferenciales como nos queda un sistema de ecuaciones mixtos debemos resolver con Radau a partir del uso de la matriz de acoplamiento definiendo la matriz la diagonal con ceros o uno de esa manera tratando de indicar qué ecuación es algebraica y cuál de ellas es diferencial entonces como herramienta de resolución es Radau pero ustedes entiendo que a esta altura ya saben incluso para la gente que no ha hecho IRQ que Radau o todo sistema de ecuación diferencial o sistema de ecuación mixto conlleva la especificación de un escenario inicial de arranque o de partida para que avance la resolución o sea partimos de un punto y va evolucionando con respecto al tiempo y aquí no es que llegamos a un estado estacionario porque la destilación batch no es el objetivo se venía IRQ procurábamos de que un arranque de mezcla completa dar el tiempo suficiente para que llegue al estado estacionario aquí no es lo que se busca sino darle el tiempo suficiente como para que muestre una performance de separación y que pueda determinar los rangos de tiempo en los cuales debo actuar sobre el destilado en función de la separación propuesta esto que estoy diciendo en palabras en forma descriptiva va a quedar bastante más claro con la parte práctica mañana cuando vean los perfiles los perfiles en el cálculo riguroso eran con respecto al número de etapas aquí el perfil es con respecto al tiempo no con respecto al número de etapas aprovecho a comentar algo que todavía no dije como variable independiente aquí es el tiempo con lo cual todos los perfiles se van a trazar con respecto al tiempo y las variables dependientes son todas las incógnitas que estuvimos viendo eso significa que se define el número de etapas y luego el chequeo o la verificación de los perfiles se hace con respecto al tiempo o la performance de la destilación batch se hace con respecto al tiempo bien como escenario inicial les comenté que íbamos a proponer reflujo total voy a reiterar el concepto de reflujo total y cuál sería el punto de partida pero entiendo de que les va a quedar mucho más claro a partir de lo que vean mañana en la parte práctica de cómo definen los valores iniciales yo aquí lo voy a decir verbalmente yo tengo el procedimiento aquí pero me resulta muy complejo poder desarrollarlo sin que me demande demasiado tiempo a ver entiendo de que con la parte práctica mañana va a quedar bien claro con respecto a lo que voy a decir ahora generamos la carga inicial ponemos en operación se genera vapor va ascendiendo alguna condensación habrá en los platos e irá aportando hold up el vapor que sigue viaje llega al condensador condensa no saco nada destilado y todo el condensado lo retorno a la torre que aporta la fase líquida en principio esa fase líquida llenará el hold up de cada uno de los platos pero esto seguirá funcionando hasta que llega un momento en cuando se completaron los hold up el vapor ascendente y el líquido descendente no resultan en una separación neta ¿qué estoy diciendo con esto? el hecho de operar a reflujo total hace de que esto sea un sistema cerrado y al no tener derivación hacia el exterior y al ser un sistema exactamente cerrado no tengo separación alguna a ver dicho de otra manera para que se entienda esto va a llegar un momento en que todas las etapas tendrán la misma temperatura incluido el condensador por más que proporcione la etapa fría del proceso si bien estoy sacando un flujo de calor del sistema aquí lo estoy proporcionando entonces lo que saco aquí igual a lo que meto aquí en el reboiler y la situación o el resultado final de una operación o reflujo total es que todas las variables en cualquier punto de la operación o en cualquier punto del dispositivo de destilación van a ser iguales cualquiera de las variables analicemos un término de temperatura no habrá cambio de temperatura a lo largo de la torre si no hay cambio de temperatura a lo largo de la torre no habrá separación alguna la composición en cada uno de los hold up será la misma el caudal de líquido descendente de cada una de la etapa será el mismo y eso necesariamente tiene que ser así para mantener una operación continua a reflujo total todas estas variables que estoy mencionando deben ser iguales si no fuese así estaríamos hablando de que en este sistema cerrado estamos teniendo una separación progresiva en el tiempo que evoluciona en el tiempo y es imposible de que una operación de un sistema cerrado a reflujo total genere una separación alguna la separación o el origen de la separación es cuando genera la apertura de la válvula y empieza a obtener algo de destilado a partir de ahí genera una perturbación en el sistema que va a evolucionar hacia un resultado final que es una separación neta y habrá que ver obviamente si se ajusta a lo que nosotros deseamos o lo que estamos buscando pero eso es otro tema la realidad es que la separación va a evolucionar a partir de la apertura de la válvula y obteniendo destilado dicho esto si nuestra condición de arranque es a reflujo total generamos una carga consideramos de que todos los hold up están llenos con la misma especificación de la carga cuando digo la misma especificación es decir genero una carga con una determinada composición y a una determinada temperatura mejor dicho la temperatura inicial o de arranque es la TB ¿qué es TB? es la temperatura de punto burbuja la nomenclatura aquí puede ser un poco confusa atiendan a esto porque acabo de verlo aquí en realidad en lugar de TB no se refiere a T burbuja sino que sería T sub N es la temperatura de la etapa N la temperatura de la etapa N al comienzo inicialmente es la temperatura del punto burbuja pero dijimos que la operación de reflujo total no manifiesta cambios en la temperatura entonces la temperatura del punto burbuja a la composición de la carga de la carga inicial me define todas las temperaturas o sea la temperatura asociada a cada una de las etapas en la condición de arranque entonces ¿qué tengo que hacer? con la composición Z inicial que es dato debo calcular un punto burbuja se supone que la carga es líquida entonces se calcula un punto burbuja es decir es hasta dónde voy a tener que calentar la mezcla líquida para poder obtener la primera burbuja de vapor y el cálculo del punto burbuja es el que va a definir las condiciones iniciales de partida para el cálculo en términos de composición en términos de temperatura en composición o sea ¿cómo de una composición inicial puedo definir el número de moles iniciales? bien eso hay una ecuación vinculante de todas las que desarrollamos donde lo voy a expresar para una Z subí por el volumen del hold up que es conocido dividido el volumen molar de mezcla haciendo la analogía con IRQ yo insistí mucho con esto en IRQ de expresar la concentración siempre bueno en este caso al ser fácil líquida como la fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla X subí la analogía aquí es con Z subí Z subí dijimos que es la carga inicial o sea la composición inicial eso si necesariamente debo conocerlo o sea es especificación es dato ¿está bien? bueno en lugar de concentración quiero un número de moles paso el volumen asociado multiplicando y vendría a ser el volumen del hold up y el volumen molar de mezcla habrá que hacer uso del modelo termodinámico correspondiente para la fase líquida y está en función de variables conocidas en este caso a ver le ofreso el volumen molar de mezcla para este caso sería Z subí en términos de composición la temperatura que dijimos que será la temperatura burbuja perdón y la presión que dijimos que también es una especificación ¿sí? entonces calculando el punto burbuja tenemos T burbuja Z subí lo conocemos la presión la definimos nosotros podemos calcular el volumen molar de mezcla para la instancia inicial con esta expresión calculamos lo que vendrían a ser los N llamémosle N0 subij jota repito esto calculado para un escenario para cualquier plato j como la suposición inicial es que estamos trabajando a reflujo total porque eso marca el punto de inicio de la operación entonces el número de moles de cada una de las especies en cada una de las etapas será el mismo ¿sí? excepto para el condensador porque el condensador tiene su propio volumen de hold up o sea obviamente que el impacto está aquí al cambiar el volumen de hold up va a cambiar este número de moles iniciales y del mismo modo que el volumen del hold up inicial que tiene el reboiler que es este B sub N inicial donde aquí tendrá su impacto y el número de moles iniciales asociados a la carga en el reboiler tendrá también su valor específico bien con eso definimos todos los N sub I las T sub J o las las temperaturas de cada una de las etapas dijimos que es la T burbuja calculada a Z sub I el caudal volumétrico ok D D0 sub I será Z sub I permítanme rectificarme con algo este Z sub I corresponde a la composición del líquido en el punto burbuja o sea está bien pero estamos asumiendo que la carga es líquida con lo cual es coincidente con la composición global de la carga o sea aquí sería Z sub I es coincidente por D donde D dijimos que es una especificación nosotros lo vamos a fijar y vamos a establecer su valor con lo cual conociendo Z podemos fijar otra de las variables incógnitas que aparecían por ahí es D sub I que vendría a ser esto bueno el lujo molar por componente de destilado inicial se calcula de este modo conocido D0 sub I también estamos en condiciones de encontrar otra variable aquí QL1T es igual conocido D sub 0 I podemos hacer la relación de reflujo más 1 por la sumatoria de D sub I dividido dividido el volumen molar en 1 el volumen molar de mezcla de condensado de condensado en la etapa 1 esta expresión me da esta variable que la vamos a definir como Q0 L1T o sea estoy trabajando sobre encontrar el valor inicial de esta variable conocida el valor inicial de esta variable con la relación de reflujo que aparece aquí y nuevamente es un valor que debo definir nosotros vamos a aplicar la relación de reflujo de ese modo conociendo esta variable y conociendo la relación de reflujo puedo obtener QL1 y QL1 como todo asumimos de que es exactamente la misma para cualquiera de las etapas conocido 1 conocemos todos esto es para porque estoy hablando de la condición de arranque y lo que me falta es QD y QB para hacer un cálculo de QD inicial QD 0 hacemos un balance de energía en el condensador divisor nos queda D por R más 1 por sumatoria Y 0 subí donde Y0 subí esta incógnita Y0 subí surgen a partir de la solución del punto burbuja o sea la composición que me da en equilibrio con el líquido esa composición de vapor es la que leo la que asocio a Y subí 1 y 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 1,1 por su entalpía, será h21, subimos. 1,1 por su entalpía, será h21. Bueno, T1 vuelvo a repetir, esto sería T burbuja, porque estamos hablando de que la temperatura es la misma en toda la torre, entonces T burbuja lo vamos a conocer, o sea, T1 se va a conocer. Y aquí del balance hay algo que debo aún poner, o sea, esta es una teoría. Y este producto es de esta manera. R lo especificamos también, esto lo obtenemos a partir del cálculo de punto burbuja, T1 dijimos que lo obtenemos a partir del cálculo de punto burbuja, Z es la composición del líquido del punto burbuja, y a partir de este balance obtenemos el valor inicial correspondiente al calor en el condensador. Y en el regular... En el Z sub I no es por la entalpía del líquido, porque puso restado. Sí, es por... Correcto, gracias. Y haciendo un balance de masa total del sistema tenemos esta expresión Menos... Menos... Esto responde a un balance de energía total O sea, contemplando esta situación Este entorno Que abarca el condensador La corriente destilada en salida Y el reboiler A partir de allí surge el balance de energía Determinada de esta manera Menos... Menos... D por R Por... Esta suma total Ok... Entonces... Le... Si vemos las variables aquí También son todas conocidas Para el escenario inicial Con lo cual V0 El flujo de energía inicial Queda determinado Esto que expliqué Así como muy en el aire Al menos Así lo siento yo Mañana va a quedar mejor plasmado Cuando ustedes vean Paso a paso Cómo fueron definiendo Los valores iniciales En cada instancia Para proporcionar La condición de arranque Del cálculo Que es lo que demanda Radar Y finalmente Con esto ya terminamos Lo que necesitamos ahora Es conocer Ya hablamos de los valores iniciales De las variables incógnitas Lo que necesitamos conocer Equivalente a lo que vimos En el cálculo riguroso Es el orden Que vamos a establecer Para las ecuaciones Con sus respectivas incógnitas Asociadas Y que de alguna manera O sea Responde A lo que van a ver mañana En ese orden No es que necesariamente El orden Tenga que ser así Digamos El orden que vamos a establecer No es arbitrario Y que deba Repetirse en cada instancia Digamos Para desarrollos Propios Cada uno puede seguir El orden que quiera Simplemente que para definir La matriz De acoplamiento Y poder definir Qué ecuaciones Son diferenciales Cuáles son algebraicas Establecer un orden Siempre es bueno Porque cuando son Sistemas de ecuaciones Grandes La matriz M No la podemos Al menos No es recomendable Generarla En forma manual Si estamos hablando De un sistema De 150 ecuaciones Con 150 incógnitas Debería formular Una matriz cuadrada De 150 columnas Con 150 filas Y sobre la diagonal Trabajar con celos Y buro O sea Eso se programa No tiene ningún sentido Para programarlo Es mucho más sencillo Establecer un orden Y el orden Que van a ver mañana Justamente Que responde A la programación De la matriz En el acoplamiento Es el que les voy A detallar En esta instancia Tenemos ecuaciones Diferenciales De la matriz M De la matriz M De la matriz M De la matriz M En la programación del algoritmo Vamos a definir primero el orden de las incógnitas Primero las n sub i1 D N sub i J D sub j N sub i sub n Ok, entonces aquí tenemos Para el plato Aquí sería, perdón, en lugar de tb Lo vamos a especificar para que quede más claro Como t1 Para el condensador Tenemos asociados los números de moles N sub i N sub i1 La temperatura asociada Y para cada una de las etapas J N sub i j T j Y para la última etapa, el reboiler N sub i n T n Esto constituye el conjunto de incógnitas Que vamos a asociar a todas las ecuaciones diferenciales Las ecuaciones diferenciales Tenemos Las de balance de masa Ahora vamos a proponer las ecuaciones Balance de masa Para m sub i Como a 1 La ecuación de balance de energía Te la especificamos de esta manera Ecuaciones de balance de masa Para el plato J Balanza de energía Para el plato J Balance de masa Para el plato N Y balance de energía Para el plato N Ok Hasta aquí Ecuaciones diferenciales Y ahora vienen todas las ecuaciones algebraicas Entonces La incógnita Que vamos a proponer El orden de las incógnitas Con el orden de las ecuaciones Tenemos Las de sub i Como incógnitas Asociado al balance de masa Del divisor Y esto es F sub i L1t Que es una única incógnita Aquí teníamos 6 incógnitas 6 ecuaciones Una incógnita Por el flujo Perdón Por el cabrón Volumétrico Total Que sale del condensador Y está Asociada A Esto Lo asociamos A S3 Es Hold up Hold up 1 Lo asociamos A Hold up Sub 1 Luego Y sub i 1 Y Y Y Y Y Y Donde Tendremos 6 incógnitas Y están asociadas A Las Ecuaciones de equilibrio F Sub i 1 Luego Tenemos QD Que está asociada A la restricción De composición Del condensador O sea S1 V V V V V Asociado a la restricción De caudal molar Constante Que es esta Es la restricción Es la restricción De Molar Constante Definido por nosotros De Y E identificado como S2 Luego es Luego es L1 Que está asociado A la restricción De reflujo La restricción De reflujo La llamamos S3 Luego vienen Las B Sub i J Asociado Al equilibrio Que la denominamos F sub i J QLJ Está asociada A la restricción De hold up Sub j B sub i N Asociado al equilibrio F sub i N Y finalmente La variable Especificada Como B sub i N Que es el hold up Del reboiler Que es una variable Incógnita Y está asociada A la restricción Del hold up A la restricción A la restricción De hold up Bien fíjense que este conjunto de ecuaciones hasta la restricción S3 corresponden a ecuaciones algebraicas asociadas al condensador divisor de corriente estas dos o sea, más que dos ecuaciones estos dos conjuntos de ecuaciones corresponden a ecuaciones algebraicas asociadas a cada una de las etapas J y este es el conjunto de ecuaciones asociado a la etapa N es decir, el revoila repito este orden lo importante es que se respete las ecuaciones diferenciales agrupadas en un conjunto diferente de las ecuaciones algebraicas eso es para facilitar la programación de la matriz M de acoplamiento esta asociación para quien altere el orden dentro de un mismo subgrupo deberá seguir haciendo este análisis de asociación porque la programación está muy sujeta a ello lo van a ver mañana en la parte práctica y de hecho ya lo vieron en la parte rigurosa tienen que haber visto que ustedes definen el vector inicial de variables incógnitas aquí el equivalente es para Radau el vector de valores iniciales o el punto de partida del cálculo cuando definen el conjunto de ecuaciones deben redefinir las variables y llamar cada una de sus variables de las variables con algún nombre en particular es decir cuando formulamos el sistema de ecuaciones antes debo haber definido qué variables están asociadas y qué valor del vector de valores iniciales le corresponde a cada una de las variables eso significa que debo ser ordenado más allá de que pueda alterar este orden dentro de cada subgrupo pero debo ser ordenado para hacer una asociación correcta ecuaciones con las variables que deben usarse en esas ecuaciones bien, con esto queda finalmente resuelto lo que es destilación batch por supuesto lo que vimos es toda teoría mañana en la parte práctica ustedes van a ver la evolución con respecto al tiempo de los perfiles sobre una destilación tarnaria van a tener tres componentes y van a ir viendo cómo evoluciona la destilación lo cual significa que es mucho más didáctico verlo plasmado sobre un ejercicio práctico y recomiendo que lo acompañen con la teoría que vimos hoy para que se entienda mejor esta parte un poco tediosa aburrida se las doy en forma teórica porque así lo van a ver ordenado mañana y digamos tenían que tener alguna explicación de por qué se habían ordenado de esa manera no obstante repito dentro de cada subgrupo puede haber alteración de este orden no afectaría el resultado ok a partir de este momento estoy abierto a consultas disponibles a consultas que tengan que ver con este tema o de otras o de otras características sobre temas ya vistos así que por chat o activa el micrófono y los escucho profe yo yo le había enviado un correo el día de hoy para ver una interpretación de un gráfico de curva de residuos me dio sinceramente un gráfico que me cuesta entenderlo porque a medida que va avanzando epsilon vas desde cero a cero solamente es como como contiene una elevación y solamente uno de los componentes se me va a la pureza total lo cual me genera mucha inquietud y cuando saco los valores de las composiciones tanto sea de XD o de XW tanto sea destilado o residuo me muestra que uno de los componentes por ejemplo en lo que es destilado me muestra el componente más volátil como puro y los otros los muestra con un orden de 10 a la menos 8 y después en la curva en la composición de residuo me muestra por ejemplo el menos volátil con una pureza total o sea igualado a 1 y los otros componentes con un orden de 10 a la menos 8 o un poco más lo cual me genera mucho chau y Gracias.